La Policía Nacional apresó este viernes a dos jóvenes con arma de fabricación casera mientras eran conducidos al Comando Noreste de la Institución del Orden, negaron las acusaciones en su contra. La vocera del Comando Noreste de Xiomara Arias ofreció los detalles de este arresto. De forma que fueron apresados los nombrados Kelvin Miguel Figueroa, de 18 años de edad, residente en el sector Santa Luisa y Richard Vázquez, de 21 años, este residente en la urbanización Los Maestros, aquí en San Francisco de Macorís. Según el informe, policía le indica que al momento de esto ser arrestado, mientras transitaban por la Duarte Arriba a bordo de la motocicleta marca Tauro modelo Fénix 105 de color negro, les fue ocupada al segundo de los detenidos, un arma de fabricación casera tipo chilena. En cuanto a los prevenidos y lo ocupado, serán enviados al Ministerio Público. NTN, Subnoticieros Regional, Robinson Palanco.